Los descensos del 12% de las últimas sesiones han dejado a la cotización de OHL en las inmediaciones del soporte de los 30 euros. Aquí presenta un nivel importante de soporte en el que confluye la media de 200 sesiones. Es muy probable que veamos un rebote en su serie de precios que podría dirigirse hasta las inmediaciones de los 32 euros. No obstante, hay que tener muy presente que por el momento no apreciamos ni la más mínima señal que nos confirme un rebote en su cotización. La profundidad de la última corrección ha estropeado sus perspectivas técnicas del corto plazo, si bien hay que tener en cuenta que a medio y largo plazo sus perspectivas técnicas son buenas y que lo más normal es que veamos una continuación de las subidas. A pesar de todo, estaremos muy pendientes de la posibilidad del abandono del soporte de los 29,76 euros. Esto complicaría gravemente sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en un cambio de tendencia a medio y largo plazo.